Lleva cuatro temporadas sin conocer la derrota, cayó la cultura leonesa en el segundo partido de la fase de ascenso a segunda división. Primera mitad poco lucida y muy disputada, con mayor presión del equipo cartagenero y buena respuesta de la defensa leonesa. Sito y Sucunza sobresalieron en labores de achique sobre el portal defendido por Juan Carlos. A los 43 minutos el gol que decidiría. Balón de Keiko en profundidad sobre la izquierda, falla el defensor leones, roba el esférico en lateral, Barila, cuyo centro lo repele de puños el meta Juan Carlos, con tal mala fortuna que pega en los pies de su tocayo del Cartagonova, Juan Carlos, para enviar el balón a las mallas. Júbilo natural entre los cerca de 4.000 seguidores cartageneros. Un resultado que hizo mejorar el rendimiento culturalista en la segunda mitad, donde podemos anotar como jugada más destacada, esta de Armindo, sin puntería sobre el portal de Trujillo. Y por parte del Cartagonova, mediado este segundo periodo, remate de Keiko al travesaño de la meta de Juan Carlos, que finalmente despeja el peligro. Final con 1-0 para el Cartagonova, que suma 4 puntos por 3 de Cultural y Córdoba, y uno solo del Ferrol. El próximo sábado en León volverán a enfrentarse Cultural y Cartagonova.